El servicio de mantenimiento, SEMAN, de la Fuerza Aérea del Perú, recibió el primer Boeing 737 de la serie NG al que le realizara mantenimiento mayor, CHEC-C, en sus instalaciones, marcando así un nuevo hito para esta empresa peruana dedicada al mantenimiento de aeronaves civiles y militares. El pasado lunes, el avión Boeing 737-86J de la compañía DHL Express, operador y aero. Airways aterrizo en la base aérea Las Palmas y fue recibido con el tradicional arco de agua. Con este arribo del SEMAN inicia una nueva era en su historia, pues este es el primer Boeing 737-800 que la empresa recibe para realizarle CHEC-C, mejorando así sus capacidades y abriendo nuevas oportunidades de negocio con más compañías aéreas que cooperan con estas series de Boeing 737 en el mundo, compitiendo codo a codo con los principales MROs en Latinoamérica que también tienen capacidades similares para realizar trabajos de mantenimiento aeronáutico. Hasta hace poco, el SEMAN contaba con certificación para realizar trabajos de mantenimiento. Solo aeronaves de los modelos Boeing 727 de las series 200 y 300, Boeing 737 de series 200, 300, 400, 500 y las aeronaves de fuselaje ancho, como son los Boeing 767 de las series 200 y 300. Ahora, con la nueva capacidad para realizar mantenimiento mayor a aviones Boeing 737 de las series NG, el próximo paso sería obtener la certificación de Airbus para atender aeronaves de la familia A320 que comparten muchos elementos con la serie NG del Boeing 737. SEMAN Perusa que es un centro de mantenimiento y reparación mayor de componentes aeronáuticos y aeronaves civiles y militares de distintos modelos. Actualmente opera como una empresa autónoma anexada al sector defensa gracias a la ley número 30.469 y cuenta con instalaciones tanto en la base aérea Las Palmas como en la base aérea del Callao. Cuentan con seis hangares en un área de más de 64.000 metros donde además de recibir aeronaves comerciales para realizarles mantenimiento, actualmente trabaja en el mantenimiento de distintas aeronaves militares de la FAP. Además, paralelamente se encuentra realizando la recuperación de la flota de aviones Su-25, helicópteros Mi-17 y Mi-25-35 y el ensamblaje de los aviones CH-2000, entre otras operaciones.